Buenos días, mi nombre es Lismario Velasco, soy de Lebrija. Quiero ser joven santandereano, es ser una persona berraca, echada para adelante, que siempre piensa en las metas que quiere cumplir y contra cada barrera, que se atraviese la lucha... la lucha. Llamamos para las espinas en el capítulo del programa suggestionada. La結ición en las montas que llegan a la venta del rollo, con cola, conodec, en hoof de enf chord. ¡Gracias! No te digas nunca, no te quiero decir Siempre te haré No puedo dejar la luz, corregir por mi vida Siempre te haré Véjame como un bola de ropa Nunca estaba tan cerca en el amor Como un bola de ropa te rompió Todo lo que te haré fue Te haré en mí Sí, tú te haré en mí Te metí alto en el cielo Y ahora, no estás bajando Llegando a ti, me dejaron Pero ahora, no estás en el tierra No te digas nunca, no te digas nada No te digas nunca, no te digas Siempre te haré Siempre te haré No puedo dejar la luz, corregir por mi vida Siempre te haré Siempre te haré No te digas nunca, no te digas No te daré No te digas nunca, no te digas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!